y si así como lo ves estuvimos visitando el maravilloso lago calima quieres conocerlo quédate en este vídeo viajamos desde la ciudad de popayán pasando por cali y déjame decirte que la vista en la carretera en el camino es impactante es muy bella compruébalo tú mismo y 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 nos quedamos en una finca a 5 minutos del lago cautivados por el rico clima de este lugar que en promedio vienen siendo 25 grados centígrados y te recomiendo que a este lugar vengas bien acompañado porque será una experiencia inolvidable viendo estas imágenes quiero contarte un poco de este lago en realidad es un embalse no es un lago natural fue hecho por manos humanas pero esto no quita lo bonito y lo maravilloso de este lugar y fue inaugurado en 1966 y día de hoy tiene 57 años tiene 13 kilómetros de largo por un kilómetro y medio de ancho el volumen total almacenado es de 581 millones de metros cúbicos de agua después del almuerzo nos dirigimos a vivir una de las mejores experiencias de este lago como aquí le llaman jet ski que no son más que motos acuáticas en las que puede recorrer este hermoso embalse y que decirte de esta experiencia lo que yo te diga me voy a quedar corto en palabras es algo que hay que vivir y listo gente eso es todo no quiero hablar más quiero que disfrutes de estas tomas y si estás pensando en venir al lago calima no lo pienses más de veras no te vas a arrepentir suscríbete dale un buen like a este vídeo y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba vídeo dios te bendiga y 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